Hola, ¿qué tal amigos? Les quiero mostrar esta casa que tenemos en venta en el desarrollo Villa California. 3.650.000 pesos. Te la entregamos totalmente equipada, con cocina integral, closets y bueno, vénganse a conocerla. Tenemos aquí medio baño, aquí un pequeño almacén para que puedan guardar cosas, la cocina, el comedor muy amplio como pueden ver. Ya te la entregamos con estufa, campana y tenemos aquí pues el cuarto de servicio. Y algo importante es que bueno, tiene un pasillo servidumbre muy muy amplio, una terraza súper amplia. La verdad aprovechen, está súper bien la casa y vamos a dar ahora un vistazo a la segunda planta para que vean cómo está distribuida la casa. Tenemos aquí una de las recámaras, algo importante ya las entregamos con closet, entonces está súper bien. Y vamos a ver el baño, ya tenemos aquí los canceles de baño incluidos, todo. Y vamos a ver también la recámara principal, tiene pues su vestidor, su baño completo. Agenden una cita, vénganse.